Chiquillos, fijaros que contra la ola de calor, el gazpacho es lo mejor. Como viene el calor, que ya no nos salvamos, hoy vamos a hacer gazpacho. Mirad, yo he empleado un kilo de tomate, de este de pera. Lo tengo ya peladico, porque primero lo escaldé para quitarle la piel. Porque aunque luego lo pasamos, mirad que fácil se va. Esto es como cuando os dais un quemazo, que si os va la piel, pues igual del tomate. Bueno, aquí tenemos el kilo de tomate, tenemos un pimiento verde, un pepino, dos ajos que yo les quito el corazón para que no nos repita. ¿Veis? Lo de dentro. ¿Veis? Les quito el corazón del ajo y ya nos repiten. ¿Veis? Luego tenemos 40 gramos de pan seco, que yo lo tenía. Cuarto litro de agua, donde voy a poner el pan a remojar. Lo metemos aquí en el agua. Y mientras se remoja, yo digo, acordaros el móvil Massimiliana. El móvil que hace todo solo, que los abuelos son muy felices. Entonces, yo os lo digo de todo corazón, que con muy poco, con ese teléfono, hacéis a los abuelos felices. Mirad, ya tengo todo cortadito a trozos. Ahora, hay quien tiene un robot. Yo no tengo robot, yo tengo una batidora potente, pero lo podéis hacer con la de mano. En esta batidora yo he hecho todo. Y lo pico bien. Ahora lo veráis. Antiguamente, nuestros mayores, no había, hace 100 años, hacían gazpacho y no había nada de esto. Pero, lo hacían muy rico. Es que Andalucía tiene un asalero y una gracia. Le doy marcha. ¿Veis? Ahora, diréis a lo mejor, y el pan, y el aceite, ojo. Si yo hubiera echado el pan, ahora que lo voy a pasar por un chino, no pasaría tan fácil. ¿Qué hago primero? Lo paso para que no tenga ni una pepita, para que sea suave, agradable, bueno. Ahora lo vais a ver. Ahora, un colador, o chino, como lo queráis llamar, yo voy echando el batido que he hecho. Y con la maza del almidez, le voy dando y va cayendo todo, menos las pepitas del pepino, menos esas pequeñeces, la piel del pimiento verde. Y así, el gazpacho sale buenísimo. Mira, aquí quedan todas las pieles, pepitas, todo lo que ya no es gazpacho limpio y líquido. Ahora lo retiro, y es el momento de echar el pan. Tengo el pan remojado, para que no entorpezca. Y ahora, lo bato bien, porque así le da una textura suave. Y me diréis, ¿y el aceite, cuando lo echas, lo echo luego poco a poco? Porque así emulsiona mejor. A ojo, esto ya a vuestro gusto. Una, así de sal, vosotros veréis. 50 mililitros de aceite. Y poco a poco le voy dando a la batidora. Y me falta el vinagre. Aquí hay 30 mililitros de vinagre. Pero también, eso lo podéis hacer a vuestro gusto. Porque hay quien no le va el vinagre. Ya está el gazpacho. Ahora solo queda ponernos en el recipiente y presentarlo. Y voy a poner un aderezo, que hay quien le pone siempre, yo le llamo pizcorretas. Pero bueno, son trocitos de pepino, trocitos de pimiento, para adornarlo. Ahora os lo presento. Mirad que bonito, que rico, que sabroso y como te hidrata el cuerpo.